Gracias, Presidenta. Señores diputados, en esta moción en la que debatimos un aspecto del desarrollo de la sociedad del siglo XXI, que probablemente será el de mayor trascendencia en los nuevos modelos sociales y económicos que marcarán el futuro a corto plazo, es cierto, como dijo el conseller durante la interpelación previa a esta moción, que el modelo de desarrollo en este ámbito no puede hacerse únicamente desde el Gobierno, sino de la mano también del sector privado. Pero también es cierto que el marco debe diseñarse desde la Administración Pública, y no solo desde un punto de vista normativo, sino también económico o financiero. Ya que en el pasado pleno el conseller habló de que nuestro sector no compite solo a nivel estatal, sino también internacional, observemos el panorama internacional. Y así, si vemos Estados Unidos, es el país que lidera este ámbito. Y es preciso tener en cuenta que ni lo ha liderado desde siempre, ni lo hace ahora por casualidad. Algo se hizo en algún momento que permitió ese liderazgo. Poco antes de la Segunda Guerra Mundial, se puso en marcha en ese país un plan para elevar su nivel científico y tecnológico. ¿Y en qué consistía ese proyecto? Pues por el lado económico, consistía básicamente en incrementar las cantidades que los fondos públicos destinaban a investigación. Por el lado normativo, en fomentar un modelo de patrocinio y consolidar la infraestructura necesaria para llevar a cabo proyectos innovadores, tanto en el ámbito académico como entre los emprendedores. Esas dos acciones son responsabilidad de la administración. Y cuando el sector privado se vea beneficiado por el marco adecuado, se dinamizará empleando los recursos que son propios del impulso de la iniciativa privada. Tomemos como premisa que existen dos modelos de negocio. Por un lado, tenemos uno basado en la especulación, digamos. Por otro, tenemos los modelos de negocio que surgen del uso de las nuevas tecnologías. Si queremos superar esta situación de recesión productiva, en lugar de decantarnos por el modelo que ha sido el causante de esta crisis, debemos decantarnos por el modelo que tiene futuro, lógicamente. Por tanto, en la medida que esta moción contribuye a decantarse en esa dirección, cuenta con nuestro apoyo, así como las enmiendas presentadas por el Grupo Popular. Gracias. Gracias.